¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels! ¡Estamos aquí como cada lunes! ¡Hola señora gorda! ¿Qué tal está usted? ¿Cuántos dinosaurios se ha comido ya? ¿8000? ¡Argh! ¡Maldita sea! ¡Te repito que no puedo comer dinosaurios! ¡Es mi sueño! ¡Pero no puedo comerlos! ¡No existen! ¡No existen! ¿Pero cómo que no existen? ¿Y los huesos en los museos? ¿Qué? ¿Esos son dinosaurios del pasado? Pero bueno, no tienen carne. ¿Cómo no se vaya a comer usted los huesos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que hay dinosaurios en los museos? Acabas de darme una idea. ¡Me largo de aquí! ¡Eh! ¡Espere! ¡Señora gorda! ¡Señora gorda! Hola. Hola, señor drogadicto. Que la señora gorda se ha enterado que hay dinosaurios en los museos y se ha ido a comer los huesos. ¡Ah, sí! Muy normal, muy lógico todo. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¡Y yo qué sé! ¡Droga! 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 Madre de Dios, aquí cada cual está peor que la anterior, joder. Bueno, vamos a jugar los niveles más chulos de esta semanita. ¡Venga! Empezamos con un mapa. Con papi, con Tim y Lego Style Plumet. ¿La escalera del Lego? ¿Qué narices es esto? ¡Ay, papi! ¡Pero qué bonito el mapa! ¡Ay, me encanta, me encanta la escalera del Lego! Sí, de Lego, pero... ¡Ah! ¡Maldito Lego! ¡El Lego se rompe! ¡Papi! ¡Pero qué has hecho! ¡Cuidado, papi! ¡Cuidado, que eso se cae! ¡Ay, Dios mío! ¡Malditos estúpidos lo han desenganchado! ¡Ay, pero qué mapa más bonito he hecho de menos cuando jugábamos de pequeños con las piezas del Lego! Yo nunca he jugado contigo a estas cosas. ¡Sí! ¿Por qué estás jugando ahora? ¡No! ¡No quiero jugar contigo! ¡No! ¡Aparte, ese señor gorda! ¡Quiero acabar esto! ¡Ay, papi! ¡Me he roto los brazos! ¡Esto no es jugar! ¡Oh, sí! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡Ay, me he partido en dos! ¡Ay, me he partido la cabeza! ¡Así es como yo juego con mi padre! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, un brazo! ¡Ay, ha caído un brazo de gordo en mi cara! ¡Cállate, estúpido! ¡Deja de llorar! ¡Toma, señora gorda! ¡Buenas, eh! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a morir! ¡Menos mal que ese gordo estaba ahí para pararnos, hijo! ¡Ah, papi! ¡Me he soltao! ¡Ah, soy el mejor! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¡Casi me quedo un centímetro de ser un pro! ¡Ay, yo soy un noob! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, estúpido banco! ¡Ah, echaba de menos! ¡Jugar con mi papi en Lego! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero mi papi no es como los demás papis! ¡Es un poco más... ¡Un poco más violento! ¡Yo te entreno para tu futuro, maldito! ¡Algún día me lo agradecerás! ¡Ay! ¡Nuestro segundo mapa se llama... ¡Sobrevive! ¿Cómo que sobrevive, eh? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Oye, esta mira se ha quedado pegada! ¡No! ¡La botella! ¡Maldito! ¡Te has quedado tú con la botella! ¡Oh, oh! ¡Me la voy a beber toda! ¡No! ¡Me vengaré! ¡Aparta! ¡Aparta cuidado! ¡Cometela! ¡Cometela, multi limitations ¡Eh! ¡Cometela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Abre la botella! ¡Pero ahí! ¡Qué rico, que por Dios! ¡Qué rico! ¡El vinito, el vinito! Ah... ¡Se ha roto la botella! ¿Qué haré yo ahora sin vivirlo? ¿Qué haré? ¡Qué haré! ¡Qué haré! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué vida más dura! Pogo Fight, la batalla de Pogo. A ver, oh, Dios mío, esto de batallas contra niños. Ese niño me está diciendo, ¡apestas! ¡Maldito niño, me las pagarás! ¡Toma! ¡Tú sí que apestas, estúpido! Cuchillazo en la cabeza. ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! ¡Ah, no haberte puesto en el camino de Pogo, maldito Timmy! ¡Desaparece de mi vista! ¡Toma, maldito cuchillo en el cogote! ¡Maldito niño! ¡Acabaré contigo, estúpido! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pero qué manco! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dios! ¡Te mataré! ¡Toma! ¡Ah! ¡Dios! ¡Se me ha quedado un cuchillo en el culo! ¡Pero he acabado con él! ¡Toma, niña! ¡Pero tú qué haces! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Esto duele mucho! ¡Mi culo me duele mucho! ¡No! ¡No! ¡Pogo! ¡Pogo! ¡Te vas a romper! ¡Te vas a romper el culo! ¡Hala! ¡Y se lleva el hacha en la cabeza! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Esta vez me gusta un poco más donde he caído! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aparte, estúpido Timmy! ¡Aparte, estúpida niña! ¡Y... ¡Tomas al taco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un hacha en el culo, no! ¡Un hacha en el culo! ¡Esto duele muchísimo! ¡Este tío que tiene una sandía en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cae un elfo encima! ¡Cuidado! ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Pero Pogo conseguirá pasarse esto con un hacha en la cabeza! ¡Con un hacha en la cabeza, no! ¡Con un hacha en el culo! ¡Y... ¡Hala! ¡Y un machete en los huevillos! ¡Ay, Dios! ¡Y un hombre colgando también! ¡Lo conseguirá! ¡Pogo lo hará! ¡Aparte, estúpido! ¡Estúpido, hombre! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y en la minicadera también! ¡Y... ¡Pogo lo consiguió! ¡Incluido el radiocasete! ¡Con... ¡Madre mía, cómo grita el pobre! ¡Es que tenéis que dejar un montón de likes por él! ¡Porque lo ha hecho con un hacha en el culo y un machete en los huevillos! ¡Es que quién hace eso! ¡No lo hace absolutamente nadie! ¡Solo Pogo! ¡Se merece el trillón de likes que le vais a dejar! ¡Ay, Dios! ¡El pobre sigue gritando! ¡Baltrow Nail! ¡A ver! En los baltrows ya sabéis que me molan muchísimo porque siempre gano a la primera. ¡Uuuh! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡A la segunda! ¡Oye! 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 ¡Me han metido en un cañón! ¡Aaah! 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 ¡Desde cuándo! ¡Con la victoria! ¡Te meten en un cañón y te disparan! ¡Este juego! ¡Nunca dejará de sorprenderme! ¡Aaah! ¡Mira, si queréis, gano otra vez a la primera! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ehh! ¡Cuidado! ¡Esa no! ¡Esa no es la muerte! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡He dicho que gano a la primera! ¡Coño! ¡Hola! ¡Se ha salido la bola del mapa! ¡Joder! ¡Qué fuerza tengo! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Vienen pelotitas azules! ¡Y! ¡Ahí va esa! ¡Y! ¡Toma! ¡Si es que lo sabía! ¡No! ¡Pero el cañón otra vez no! ¡Aaah! ¡Yiio! ¡Victoria total! ¡High pressure! ¿Qué es esto con Pogo? A ver... A ver... Oye, 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 oye... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Que vienen a chocarse contra mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¿Y vienen más? ¿Vienen más? Esto es la muerte. Esto parece una pirámide. Una tumba en una pirámide de estas. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Oye, que ahora no llego! ¡Que ahora no llego! ¡Ahora sí llego! ¡No! ¡No! ¡Salta Pogo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue vivo Pogo! ¡Sigue vivo! ¡No, no, no, no! ¡Pogo! ¡No! ¡Pogo! ¡Joder! Tranquilos que esto está todo controlado. Tenemos a Pogo de nuestra parte. ¡Toma, saltaco! ¡Qué bonito! ¡Yi! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No me gusta fallar el salto! ¡SAL! ¡Sube! ¿Bien, bien? ¿Cada vez vienen más deprisa o qué? Creo que sí. ¡Creo que sí! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí vamos Pogo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ay, joder! ¡Otra vez, tío! ¡No! ¡Quiero ver lo que hay ahí arriba! ¡Corre Pogo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, Dios! Y se salva en el último segundo. ¡Si es que es Pogo! ¡Solo podría ser Pogo! ¡Ay, no, no, no! ¡Joder, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Venga, ahora entre dos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Si es que se ceban con él! ¡Pobrecito, tío! ¡Venga, basta ya de tonterías! ¡Basta ya de tonterías! ¡Primera! ¡Vamos a por la segunda! ¡Ah, bien! ¡Subimos! ¡Vamos a por la tercera! ¡Vamos Pogo! ¡Vamos con tranquilidad! ¡Con calma lo podemos conseguir! ¡Vamos a por la cuarta! ¡Vamos a por la quinta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye que esa es muy pequeñita! ¡Esa es muy pequeñita! ¡No, no, 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 no! ¡Pogo! ¡Pogo! ¡Cuidado! ¡Sal! ¡Sal! ¡No! ¡Nos falta solo una! ¡No! ¡No! ¡Sube Pogo! ¡Sube! ¡Por lo que más quieras! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, tío! ¡Casi! ¡Casi! ¡Venga Pogo! ¡Venga! ¡Empezamos otra vez de nuevo la subida! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Otra también! ¡Corre! ¡Sube! ¡Madre mía! ¡Qué acrobacia! ¡Qué acrobacia! ¡Sube otra! ¡Cuidado Pogo! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Vamos Pogo! ¡Maldita sea! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Ya tenemos que acabar con esto de una maldita vez! ¡Vamos! ¡Subimos ahí también! ¡Subimos ahí también! ¡Todo rápido! ¡Venga! 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 ¡Subimos una más! ¡Una más! ¡He dicho! ¡Venga! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos lo más rápido que podemos! ¡Cuidado con esa! ¡Cuidado con esa! ¡Que estamos llegando ya al final! ¡Vamos Pogo! ¡Sube! ¡Sube por tu vida! ¡Vamos Pogo! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Y se libra! ¡Si es que Pogo mereces otro triñón de la escoño! ¡Sí señor! ¡Un aplauso para él! ¡Es el mejor! ¡Se lo merece! ¡Es nuestro campeón! ¡Y bueno gente! ¡Pues hasta aquí un nuevo gameplay de Happy Wheels! ¡Espero como siempre que os haya gustado! ¡Que os hayáis divertido un montón! ¡Señor drogadicto! ¿Usted cree que la señora gorda se habrá comido el dinosaurio de huesos del museo? ¡Por supuesto! Esa es capaz de hacer cualquier cosa Seguro que ya se la han llevado a la cárcel o algo Y está entre rejas por intentar comerse un dinosaurio de huesos Pero vamos que no aguantará mucho allí porque puede comerse barrotes Yo la he visto ¡Joder! ¡Pero que mujer! ¡En serio! ¡Pues nada gente! Ya os habéis dejado un montón de likes por la señora gorda que está en la cárcel Que se ha comido un dinosaurio de huesos ¡Jajaja! ¡El señor drogadicto también! Unos cuantos Venga! Unos cuantos likes para usted ¡No! ¡Yo quiero drogas! ¡Drogas! 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 ¡Nada de drogas! ¡Solo likes! ¡Joo! ¡Te aguantas! ¡Jajaja! Como siempre, compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo, suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo, adiós Ay, Dios Así no puedo, ay, no, ha caído Uno, ha caído dos, han caído dos Seguidos, no puede ser, no puede ser Maldita sea, ala, viene un pobre águila Ayudarnos y también cae, ala, otro No, otro, otro Más, han caído todos, pero en serio Los gigantosaurios, pero, pero Esto, esto es un abuso